Gracias Fernando, y se acuerdan que les contamos que íbamos a estar en el cumpleaños de Mirta Legrán, que les mostramos, sí, a los invitados, les mostramos también el backstage, y ustedes preguntarán, sí, ¿y cuándo la fiesta? Porque realmente es lo que interesa. A ver qué tal lo pasaron, play, ahora lo vemos. Mirta Legrán Mirta Legrán Mirta Legrán Muy bien, y estamos acá, estamos acá, mirando, comentando que bárbaro todo, parecía dinastía. Vamos con Fernando. Sí, bueno, muy bien. El cumpleaños de la señora Mirta Legrán, en forma exclusiva desde Punta del Este.